Hola amigos, espero que estén muy bien, y que hayan tenido una excelente tarde. Hoy les traigo algunas novedades y noticias de Roblox, así que comencemos. Amigos el evento final de RB Battle se retrasa aún más. Al parecer la batalla final de los competidores, ya habría sido grabado. Y la grabación habría durado más de 3 horas, por esa misma razón estarían teniendo problemas para preparar y editar. Igualmente nos estarían avisando, cuando ya todo esté listo. Ya que el evento final está demorando, aprovechen ese tiempo, para conseguir los 9 emblemas, para que ustedes puedan conseguir las alas de ganador. Solo tienen que conseguir los 9 emblemas, para reclamar las alas. Les voy a dejar un link de los vídeos tutoriales de cómo conseguir los emblemas. Estarán ordenado de la más fácil, hasta lo más complicado. Amigos, ya no es posible conseguir estos accesorios de FIFA Awards. Espero que lo hayan conseguido gratuitamente, ya que ahora son exclusivos. Aquí podemos ver una gráfica, de los emblemas más conseguidas y las menos conseguidas. Comenta que emblema T fue el más complicado en conseguirlo. En la experiencia quarterback, ya sabemos para qué es la meta de 45.000 likes. Al parecer solo sería para conseguir un artículo dentro del juego. Lamentablemente este accesorio, que se había filtrado, no será gratis. Como podemos ver, actualizaron su descripción en la cual nos dice, que este se podrá conseguir mediante un código, que viene con una tarjeta de regalo. Este conejo de año nuevo, se había filtrado hace unos meses, se nos mencionó que sería gratis. Pues ya estamos en el año nuevo, y es muy probable que en estos días, estemos consiguiendo este ítem gratuitamente. Igualmente les avisaremos cuando esté disponible. Acaban de subir al catálogo de Roblox, este accesorio que es un Dominus. Tiene un valor de 156 Robux, si tienes premium, te vales 117 Robux. Por si quieres probarte o comprar, el link estará en la descripción. Amigos, muchos accesorios gratis, están dejando de estar disponibles. Por esa razón, les recomiendo conseguir, estos dos accesorios que aún están disponibles, tal vez en estos días, ya no se puedan conseguir más. Todos los links de los accesorios, estarán en la descripción. Bueno amigos, espero que les haya gustado estas noticias, y gracias a todos los panas que apoyan dejando sus likes y se suscriben, gracias a todos ellos. Adiós amigos y les deseo que tengan, un excelente año nuevo, lleno de felicidad y éxitos.